Comienzan los trabajos de mejora y refuerzo del firme de la avenida Juan de Betancur en la capital, en Puerto del Rosario, en un primer tramo, desde la avenida La Constitución hasta la altura del Centro de Salud, cumpliendo con el compromiso adquirido por el Cabildo de Fuerteventura. Es verdad que con cierto retraso, donde pedimos disculpas a las vecinas y vecinos afectados, pues tras el acuerdo del Ayuntamiento de Puerto Rosario y el Cabildo de modificar el proyecto inicialmente redactado, planteábamos hacer con carácter de urgencia esta solución intermedia de refuerzo del firme hasta que tengamos ya culminado ese nuevo proyecto de remodelación de la avenida Juan de Betancur, una de las principales arterias de la capital, con unos criterios distintos al proyecto que se había redactado, que estamos consensuando con el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que el año que viene estará en ejecución, pero bueno, el estado del firme no permitía que estuviéramos un año más esperando por estas necesarias obras. Agradecemos la implicación del contratista, que va a prolongar los horarios de trabajo hasta las 7 de la tarde para reducir los plazos y también minimizar las molestias a los vecinos afectados por las obras, que insisto, es una de las principales arterias de la capital. Nos permitirá reducir los plazos inicialmente previstos. Además, afortunadamente, el que se desarrolle en el mes de agosto, donde la intensidad del tráfico es menor, no es una mala noticia. Y bueno, lo importante es que ya están en ejecución estas obras, que cumplimos el compromiso adquirido por parte del Cabildo de Fuerteventura. En los próximos meses estarán también en ejecución el refuerzo de firme desde el centro de salud hasta la circunvalación. Y como decía antes, el año que viene ya lo que va a ser la remodelación integral de la avenida Juan de Betancourt, en la capital, en Puerto del Rosario. Pedimos disculpas por las molestias que podamos causar en estos días. Afortunadamente, va a ser cuestión de unos pocos días, no más allá del martes o miércoles de la próxima semana. Insistimos con ese sobreesfuerzo que está haciendo el contratista en aumentar la jornada de trabajo para reducir el plazo de ejecución de la obra. Gracias.